La zozobra, el temor y la angustia de ayer se han convertido hoy en alegría y felicidad para los pobladores de Cojimíes, quienes cuentan con una vía integral de pavimento flexible que en varios tramos bordea el mar con un majestuoso corredor de palmeras. Debido a las carreteras de que hoy en día están preciosas, un acceso tremendo, tanto la vía San Vicente como la vía Al Carmen-Santo Domingo y todo lo que es vía Cojimíes es una preciosura que está la carretera. Gracias al presidente que hoy en día nos ha, este es el primer presidente que nos ha tomado en cuenta desde que tengo uso de razón aquí en Manaví, nos sentimos muy agradecidos con él y con todos pues porque le han tomado bastante asunto aquí a Pedernales, como a todas las vías lo que es Manaví. Con una inversión de $13.882.551 dólares, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realizó el mejoramiento, rectificación y mantenimiento de la carretera Pedernales-Cojimíes en 34,26 kilómetros de longitud. De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, diariamente por esta arteria circulan alrededor de 150 vehículos entre livianos y pesados. Con esta vía de primer orden, el turismo y la producción de cojimíes se dinamizan a gran escala.